¡Fuertes aplausos, señores y señores! ¡Fuertes aplausos, señores y señores! ¡Fuertes aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 Ahí está también Tenemos Que va a hacer bailar y gozar Con la orquesta Juventud Amables de Huancayo Que bonita presentación En este día No importante Ahí está también A nombre de la municipalidad Visitarle para el Camayo Que se va a hacer Entrega De cinco coches de cerveza Al Caporal De ocho de nuevo También la preparación De cuatro coches de cerveza Con la cuadrilla de ocho de mayo Por el día de la madre El día de la madre La cuadrilla del día de la madre También está cerca Hay que estar expectativas De cuatro coches de cerveza Marcos 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 Ahí está, sácanse parejitas para que vaya a bailar y les abren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!